qué tal cómo les va en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es conectar dos routers de forma inalámbrica tenemos a la izquierda el router asus que tiene esa dirección ip 192.168.1.1 este router asus está conectado a internet y a la derecha tenemos un router tp-link que va a tener la siguiente dirección ip 192.168.1.2 como pueden ver ambos routers están en la misma dirección de red 192.168.1.0 barra 24 cosas que hay que tener en cuenta para realizar la configuración ambos routers tienen que tener lo que es la configuración de wifi igual por ejemplo vamos a empezar lo que es banda 2.4 gigahertz lo que es el ssid bidderos el tipo de wireless mode n en este caso el ancho de banda 20 el número de canal que vamos a usar el 9 el modo de seguridad es wpa2 personal y lo que es encryption wpa as y bueno y la contraseña es esta que está acá abajo esas configuraciones de wifi tienen que estar en ambos routers otra cosa que hay que tener en cuenta pero solamente en el router tp-link es deshabilitar el dhcp y también yo lo recomiendo deshabilitar el wps este es el escenario como pueden ver acá vamos a conectar dos routers de forma inalámbrica lo primero que vamos a hacer vamos a ir al router asus nos vamos a loggear nos vamos a la sección de wireless y vamos a chequear todos esos ítems que hablábamos la banda 2.4 el network name el o el ssid es este el modo de wireless el n el channel el ancho de banda del canal 20 megahertz el control channel 9 el método de autenticación wpa personal en la inscripción wpa es bueno y la contraseña es esta o sea que ya de un lado si nos vamos al grafiquito del lado izquierdo del gráfico ya lo tenemos configurado ahora lo que tenemos que hacer es irnos a este reto a este router que está a la derecha el tp-link router que es un arker c7 yo lo que voy a hacer me voy a desconectar del wifi y me voy a conectar vía cable al router este que está acá al tp-link router ya estoy conectado al tp-link router como pudieron ver que es el que está a la derecha lo tengo un poco desarmado porque hago muchos experimentos y en este momento lo que es en la placa ethernet lo que es en lo que es el direccionamiento ip es por dhcp y nos va a dar esta dirección ip 192 168.0.138 porque el trabajo o la red de trabajo que tiene el larker c7 de tp-link es esa 192 168.0.0 y la máscara es esta que está acá abajo triple 255.0 bien ahora lo que vamos a hacer nos lo guiamos al larker c7 yo acá ya tenía yo la la página y nos vamos a la sección de advancing lo que vamos a hacer ya que estamos vamos a deshabilitar lo que es el 5g para no crear ningún problema ni nada ni nada raro lo que es wireless settings nos venimos acá y hacemos clic ahí perdón no sabía bueno lo que es 5g lo voy a deshabilitar para no tener ningún problema ni nada vamos a trabajar sobre la red de 2,4 gigahertz bueno vamos a la red de 2 perdón a la red de 2,4 gigahertz que es esta que tenemos que hacer primero tenemos que ponerle el mismo nombre de red de 2,4 gigahertz que tiene el router asus acá este lo dejamos acá en wpa2 personal la versión yo lo tenía acá en esta después el tipo de encripción lo tengo acá el password recuerden que tiene que ser el mismo el modo solamente en voy a elegir yo recuerden que en ambos lados tiene que tener tiene que tener el mismo modo el ancho de banda del canal tiene que ser de 20 megahertz y el canal que vamos a utilizar es el 9 acá se complica voy a checar un poco la pantalla es el 9 vamos a repasar entonces elegimos el network nombre tiene que ser el mismo que el del origen o en este caso el del asus la seguridad tiene que ser esta la versión yo le puse acá es como que le da como un sub detalle más que es esta la encripción es aes como pudieron ver el password todo igual todo igual el ancho de canal el canal el modo todo igual si vemos acá todo igual así que en ese sentido esta área lo que le vamos a dar le vamos a dar un save antes lo que vamos a hacer nos vamos a ir a system tools y otra cosa que teníamos que tocar acá nos vamos a system parameters y lo que vamos a tener que hacer ya que estamos porque es algo que tenemos que hacer es deshabilitar el WPS lo deshabilitamos al WPS otra cosa que tenemos que hacer que si o si es muy 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 importante es lo siguiente nos vamos acá tiene que ser en algún lado acá está me pierdo siempre en network en LAN le vamos a poner la IP que habíamos dicho recuerden que tienen que estar en la pueden estar en distinta red pero por una cuestión de poder para administrarlo llegado el momento que se configure el WPS es mejor esto lo que vamos no lo que voy a hacer primero es deshabilitar el DHCP lo deshabilito al DHCP le doy save lo más probable que pierda conectividad con el router bueno voy a ver me voy a LAN acá recuerden que le tengo que cambiar la IP al router le tengo que poner 1, 2 le doy save a ver si lo salva porque como ya deshabilité el DHCP vamos a ver yo mientras tanto este router lo que voy a hacerle a la red Ethernet es ponerle un IP un IP de trabajo por mi cuenta es esta si pensé que era otra nos voy a propiedades voy a poner 22 168 recuerden que ahora vamos a estar en esta red voy a poner 56 en teoría ahora yo si pongo la nueva dirección IP 192.168.12 debería llegar bien llegue entonces para ir repasando para ir repasando vamos de vuelta a Advanced nos vinimos a Wireless fuimos a Wireless Settings configuramos lo que es la red de 2.4 GHz de la misma forma que está configurado en el origen el origen vendría a ser en este caso el router Asus o sea el router en el cual nos vamos a conectar inalámbricamente otra cosa que hicimos nos vinimos a Network Mode a LAN y cambiamos la IP de Administración para que ambos routers estén en la misma red y después cuando estemos conectados al WDS sea fácil acceder y deshabilitamos el DHCP que hicimos otra cosita más que está acá en System Tools nos vinimos a System Parameters y deshabilitamos perdón el WPS ahora que nos queda por hacer conectarnos al router de origen o sea conectarnos del router de la derecha al router Asus esto es simple nos vamos al System Tools System Parameters nos vinimos a acá 2.4 GHz WDS lo habilitamos nos vinimos acá elegimos el Wi-Fi este que este Wi-Fi es el de esta red perdón es el de este router sería del router Asus es el del router de la izquierda bueno nos vamos al Archer C7 lo elegimos acá ponemos en WDS perdón en WDS Mode lo dejamos en Auto y acá tenemos que poner la password del Wi-Fi de nuestro router Asus les damos Save y ya hay en teoría en teoría ya se armó esta red WDS como lo pueden notar a veces ustedes por ejemplo se vienen a Wireless a Wireless Settings y por ejemplo esta opción lo que es Canal Channel 9 o la opción de Canal acá en este caso es 9 no se puede modificar porque recuerden ambos Wi-Fi de ambos de ambos routers tienen que tener toda la misma configuración y bueno acá pueden ver que esto no se puede modificar antes de hacer eso de que les mostré el WDS que nos teníamos que conectar al router Asus esto se estaba esto se podía modificar ahora ya no cuando ya se estableció la relación ya no entonces que vamos a hacer para hacer un testeo de que todo esté funcionando bien yo ahora me voy a conectar voy a hacer a la red de esta Ethernet me voy a desconectar o sea me voy a desconectar con el cable o lo puedo poner un disable lo deshabilito y ahora me voy a conectar vía Wi-Fi me voy a conectar a Viderbos lo más probable que esta notebook al estar muy cerca de este router del TP-Link en vez de loguearse a este router Asus se va a loguear al router TP-Link vamos a hacer una cosa vamos a ver a chequear las características vamos a abrir una ventana de comando lo reuniamos con el administrador ipconfig vamos a ver que cuál es la placa de rendina alámbrica nuestra bueno algunas de estas dos es debe ser esta esta porque esta es la virtual es esta bueno vemos que tenemos esta Mac ahora cuando yo me conecta Viderbos esta Mac me tiene que aparecer logueada en el router TP-Link lo que vamos a hacer ahora me conecto al router de Viderbos yo ya tenía las cuestiones la contraseña grabada pero para que vean que no estoy mintiendo no podemos venir a propiedades desde el wifi hacemos doble clic nos venimos a security y ahí está como acaba la 79 bien ahora el router se conectó a Viderbos ya está tiene internet como pueden ver yo ahora voy a hacer un refresh y llego muy bien a ambos routers tengo conectividad a ambos routers como pueden ver ahora tenemos que ver en qué router se logue lo más probable que se haya logueado en este por la cercanía entonces como nos damos cuenta de eso nos venimos al router TP-Link debe ser que acá está sí, dentro lo que vamos a hacer nos venimos a Advanced nos venimos a Wireless nos venimos a Estadísticas y acá está esta Mac que ven acá es la de esta PS la de esta notebook que ustedes la pudieron ver la pudieron ver acá como pueden ver a ver voy a achicar para que vean que no estoy mintiendo es 60 F77 86 ta 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 bien como esta esta Mac tiene que tener un IP bueno ese IP se la va a dar el router Asus el router que está a la izquierda y bueno para corroborar que esto sea así cierto nos venimos acá acá en System Log en DHCP List y tiene que estar por acá la que termina en 77 es esta es esta y acá nos dio este IP lo corroboramos para que no quede ninguna cosa rara y tiene que estar por acá 86 a su vez esta misma información si no me equivoco voy a ver chequear no sé si nos las da acá a ver en Basic si me voy acá a Wireless acá está también el router TP-Link me la da me la da a la información esa al IP no me la da como pudieron ver pero bueno básicamente es esto no hay mucha mucha ciencia bueno así que bueno espero que les haya servido el tutorial cualquier cosa me dejan un mensaje bien otro detalle que quieren que quiero que vean y ya vamos terminando nos vamos al router Asus al router que está a la izquierda nos vamos a Network Map y acá en los clientes que están conectados hacemos clic ahí en View List y vamos a ver que bueno van a ver clientes que están muy cerca de ese router del router de la izquierda que se van a loguear a ese router a la red Viderbos de ese router pero lo que les quiero mostrar la siguiente particularidad que acá vemos que está el TP-Link router que es el router de de la derecha vemos que está logueado vemos que tiene una IP estática que en realidad yo no le puse ninguna IP estática no le puse nada y vemos que entre ambos routers tenemos este enlace el TX-Ride es de 117 y el RX-Ride es de 78 o sea esto que estoy acá marcando con el mouse es el enlace entre ambos routers este IP yo no se la puse pero yo sé que es el router TP-Link porque por ejemplo acá tenemos la MAC esta que está acá que termina en C9 y si yo por ejemplo me voy a Network Map acá en Advanced en alguna partera acá está en Wireless de 2,4 GHz del TP-Link acá en esta parte de cita en este sector vemos que acá tenemos la MAC lo que vamos a hacer para no hacer acá yo la había pegado la tenía pegada a la MAC que sería la MAC Wireless de nuestra red Wi-Fi de 2,4 GHz pongo buscar y acá está sí es esa la red ahí vemos el enlace vemos que es un enlace dentro de todo bastante bastante robusto o sea que tiene buena velocidad o sea esto que está acá es la velocidad tanto de TXRate como RXRate entre ambos routers entre el router de la derecha y el router de la izquierda pero bueno acá el ASUS lo pone como un cliente también y le da un IP que este IP yo no la puse en ningún lado no la definí en ningún lado ni nada y la marca como estática es raro es raro pero bueno esto funciona y bueno esto básicamente es como conectar dos routers inalámbricos y básicamente instalar una WDS así que bueno les mando un abrazo no olviden de suscribirse al canal y cualquier mensajito me lo dejan chau chau